Todos estamos conscientes de que esta semana que acaba de terminar ha sido una semana bastante tumultuosa para nuestra nación Es la semana en la que la nación se ha volcado a las urnas, a los lugares de votación para elegir el próximo presidente de los Estados Unidos Y el resultado de estas votaciones ha sido menos que deseable o menos que aceptable para una gran cantidad de personas Y eso lo hemos visto reflejado en manifestaciones, en la calle, en diferentes ciudades, aún aquí en nuestra misma ciudad Y estamos pasando por un tiempo de grande incertidumbre Y mi mensaje el día de hoy tiene que ver con una fe que es más fuerte que la incertidumbre Con una fe que hace que el corazón de una persona que estaba en angustia y en temor Sea firme en una convicción que no puede ser quebrantada por ninguna mentira Y la gran pregunta es como cristianos cuál debe de ser nuestra postura a lo que estamos viviendo en esta nación Muchos de los que estamos aquí amamos, espero que todos amamos esta nación Y la amamos lo suficiente para aclamar a Dios y para orar por esta nación y decir Dios derrama tu espíritu sobre esta tierra Y que el corazón de esta nación se vuelva a ti, que los que estaban lejos se han hecho cercanos Que los que se habían apartado vuelvan a casa, que los pródigos regresen al Padre Y esa es nuestra oración por esta nación, creemos en lo que dicen los últimos versos de Malaquías Cuando dice Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres Antes de que hiera la tierra con maldición Los cristianos tenemos una responsabilidad muy pero muy grande en el futuro de esta nación No podemos abdicar nuestra autoridad espiritual, social, moral y aún económica Tenemos que ser personas que trabajamos con una visión para el futuro El sembrar para el futuro es uno de los más importantes elementos de la fe que vence la incertidumbre Y una vez más estoy declarando que la fe del Hijo de Dios que llena el corazón de cada uno de los que estamos aquí Es lo suficientemente poderosa para romper con el temor y romper con la incertidumbre de lo que está por delante Hoy el tumulto que estamos viviendo se centra alrededor de dos figuras políticas Alrededor de dos personas, una persona llamada Hillary y otra persona llamada Donaldo Y no estamos en una condición como cristianos y como iglesia No estamos en una condición en la cual la palabra de Dios nos ordene involucrarnos en los procesos políticos De hecho las leyes de esta nación me prohíben a mí decirles a ustedes por quien votar o por quien no votar Sin embargo no me prohíben hablar al corazón de cada uno de ustedes y hacerles ver que muchas veces El discurso de odio, de racismo y de separación no es lo que la palabra de Dios establece como la base De una nación que es fuerte y que es próspera y que es bendecida por Dios Y lo que estoy diciendo no tiene absolutamente nada que ver con el respaldo hacia un candidato determinado Es importante que no nos mantengamos a la orilla del camino mientras pasa el desfile Y después nos quejamos porque hay cosas que están sucediendo que no son de acuerdo a nuestros valores Y es demasiado tarde y yo estoy bien consciente de que hay algunas personas aquí Que no tienen todavía el derecho, el privilegio y la responsabilidad de hacer valer su opinión Y su preferencia en las urnas yo lo sé perfectamente De hecho hasta hace unos pocos años atrás yo tampoco tenía ese privilegio ahora si lo tengo Y es tanto un privilegio como un derecho Y yo quiero hacer muy claro este punto Somos una iglesia predominantemente latina Y es obvio que los latinos han sido uno de los puntos más relevantes de la discusión que ha habido durante los últimos meses No podemos ignorarlo Y cuando hablan de los latinos tú no puedes hacerte a un lado y decir Ah están hablando de ellos, ah chispas pues yo también soy latino También yo estoy metido en el paquete Y eso el ser latino es totalmente independiente de donde naciste Si naciste aquí, si naciste allá o si naciste a cuya Es más, hay algunos que nacieron allá Pero ahora están acá Y son más de acá que de allá Otros que nacieron acá Pero ni están ni aquí ni están allá Y hay otros Que simplemente les movieron la frontera Que estaban acá y eran de México Y de repente, ah chispas Ya movieron la línea Pues ahora creo que soy de acá Hoy ya no soy de allá Y mi propósito no es dar ni una clase de historia Ni por supuesto manifestarme a favor de un partido u otro Simplemente mi deseo es que cada uno de ustedes Se levante en fe Para vencer la incertidumbre Para vencer la incertidumbre Que las mentiras Y los juicios Y en especial los chismes Han estado Que están siendo regados A través de especialmente Los medios de comunicación La vez pasada que prediqué Les dije Yo no confío en los medios masivos de comunicación En ninguno En ninguno de los reporteros Y no digo que sea una Profesión Indeseable O que no sea legítima Hay algunos de ellos que Tienen un buen corazón El problema son Los directivos Que les marcan una línea Así es que yo no escucho En los medios de comunicación Lo que yo quiero escuchar Porque hay una diferencia fundamental Entre lo que es un beneficio Y lo que es el bienestar Que todos anhelamos y necesitamos El beneficio es circunstancial Pero el bienestar tiene que ser integral El beneficio es un acto Que puede ser aún un acto ejecutivo De un presidente Pero el bienestar Es un estilo de vida El beneficio Es un valor temporal El bienestar es un principio Que permanece De ciclo en ciclo El beneficio Es satisfacción Pero el bienestar Es felicidad real El beneficio Es impactante Pero el bienestar Es transformador El beneficio Trae un alivio A corto plazo Pero el bienestar Es algo Que trae bendición A largo plazo Y yo quiero decirte algo Los latinos Hemos tenido Durante muchísimo tiempo Una mentalidad de beneficio Y no de bienestar ¿Por qué? Por nuestra necesidad Porque si tú estás Muy necesitado Te vas a ir En pos De cualquiera Que te ofrece Un poquito de alivio Y no vas a cuestionar Ni sus motivaciones Ni vas a cuestionar Que agenda traen Detrás de lo que Te están ofreciendo O si te están tratando De comprar Con un cierto beneficio Así es que Algunos en este momento Están ya pensando Húchale Ya el pastor Me confundió Porque al principio Parecía que estaba Más de este lado Y ahora parece Que está más De este otro lado ¿De qué lado Está el pastor? Y yo te voy a decir De ninguno Yo no estoy registrado Con ninguno De los dos partidos No estoy registrado Ni con el verde Ni con el amarillo Ni con el rojo Ni con el azul Y lo que digo Lo digo Con la responsabilidad Que tengo Delante de Dios Y delante de ustedes De traer un poquito De sentido común Porque hay demasiadas Tonterías Que se están escribiendo En Facebook Y yo quiero apelar Al sentido común De esta iglesia Si tú tienes amigos Que dicen Disparate y medio En las redes sociales Está bien Cada quien es libre De ejercer Uno de sus derechos Constitucionales Que es la libre expresión Pero no te unas A un discurso De tonterías De cosas Que no tienen Absolutamente Ningún propósito Provechoso No des Share O como se dice Eso en español Compartir A un post Que nada más Leíste El título Dios mío De mi vida Cuando vamos A aprender A que necesitamos Leer más Que el título Antes de darle Compartir A una información Y no solamente Leer más Que el título Sino estar Convencidos De que eso Que está ahí Escrito Verdaderamente Refleja No solamente Mi impulso Emocional De frustración De confusión Y de temor Sino las convicciones Más profundas De mi corazón Que se basan En la bendita Palabra De Dios Y si yo Me baso En la palabra De Dios Entonces No voy a ser Sacudido Ni confundido Por ningún Viento De preferencia Ahora Estoy Profundamente Preocupado Como dice La chimoltrufia Para que le digo Que no Si Pero mi Preocupación No me da Derecho Ni a la Parálisis Ni tampoco A una Reacción Que no tiene Un fundamento Razonado Y quiero Esto es La introducción De mi mensaje Y no quiero Que se me Acabe el tiempo Solamente En la introducción Así es que Voy a Concluir la Introducción Diciendo esto Vivimos En una Nación Maravillosa No sabes Las veces Que en los Últimos días Se me ha Conmovido El corazón Con gratitud Diciéndole Señor Gracias Porque vivimos En una Nación Tan Extraordinaria En la Cual Se Respeta El Voto Y nada más Falta Echarle un Vistazo A varias De las Naciones De Latinoamérica Para darte Para darte Cuenta Que bendición Vivir En una Nación En la Que se Respeta El Voto Y mi Corazón Se llena De gratitud Diciendo Padre Gracias 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 Porque vivimos En una Nación En la Cual Hay Todavía Un Fundamento Que es Fuerte Firme Y poderoso Todavía Esta Nación Es la Nación Más Influyente Del Mundo Todavía Esta Nación Es la Nación Que tiene Un potencial Para hacer Bien A las Naciones De la Tierra Como Ninguna Otra Todavía Esta Nación Está Llena De una Fuerza De convicción Y de Valores Morales Todavía Todavía Esta Es una Nación Bajo El Señor Jesucristo One Nation Under God Indivisible With Libertad And Justice For All Amen En 1620 Los Peregrinos Que Llegaron A estas Tierras Llegaron Con el Deseo De Practicar Libremente Su Fe Estaban Siendo Sujetos De Persecución En el Viejo Continente Muchos De Ellos Holandeses Y De Otros Lugares De La Tierra Alemanes Etc Llegaron A Las Costas Del Noreste De Nuestra Nación Y Es Muy Interesante Que La Zona Donde Llegaron Los Primeros Colonizadores Con la Intención De Establecer Una Nación Que Se Rigiera Por Los Principios De La Palabra De Dios Es Una De Las Zonas Más Seculares Y Más Liberales El Día de Hoy Que Instituciones De Estudios Superiores Como Harvard Y Yale Y Otras Fueron Establecidas Principalmente Para Formar Ministros Que Predicaran La Palabra De Dios Y Hoy Hoy Día Son Los Principales Focos De Doctrinas Que están Totalmente Opuestas A la Palabra De Dios De Un Liberalismo Extremo Con Profesores Que Le Dicen A Sus Alumnos Aún Los Asusan No Asustan Sino Asusan Los Alebrezan Y Les Dicen Si Estás Demasiado Consternado Por Lo Que Pasó En Las Elecciones Pobrecito Te Estaciones Y Hacer Desmanes Y Te Vamos A Dar Extra Credit For That Hay Una Razón Por La Cual Vemos Que Están Sucediendo Las Cosas Que Están Sucediendo En Las Calles Pero Estos Primeros Peregrinos Hicieron Un Pacto Que Le Llamaron Históricamente El Pacto De El Mayflower Mayflower Fue La Embarcación En La Cual Ellos Llegaron Y Lo Que Ellos Declararon En Ese Pacto Es Que Querían Establecer Una Nación Que Tuviera El Propósito De Dar Gloria A Dios Y Avanzar La Fe Cristiana Eso Está Escrito En El Pacto Del Mayflower Que Escribieron Los Primeros Colonizadores De Esta Nación Esta Nación Independientemente De La Opinión Que Pueda Tener Cualquier Persona Nadie Puede Discutir En Contra De La Historia Y Hoy En Día Hay Muchas Personas Que Quisieran Reescribir La Historia Pero La Historia No Puede Ser Reescrita Cuando Hay Gente Que No Solamente Está En Posición De Documentos Fidedignos Históricos Y Que Nadie Los Puede Cambiar Sino Que Hay Gente Que Todavía Conserva En Su Corazón Los Mismos Valores Las Mismas Creencias Y La Misma Fe Esta Nación Fue Establecida Sobre Principios Cristianos Y Nuestra Libertad Individual Mis Queridos Hermanos Es Parte De Eso Si Ignoramos Que Nos Está Tratando De Quitar Nuestras Libertades Vamos A Llegar A Un Punto En El Que Ya No Las Vamos A Tener Nosotros Somos Tejanos Y Le Vamos A Los Cowboys Aleluya Sorry Pastor Gabriel Ya Le Estoy Diciendo Que Es Hora De Que Se Convierta Si No Se Convierte En Estas En Estas Elecciones En Esta Temporada Y Hoy Por Cierto Juegan Contra Los Steelers Así Es Que Estamos Mis Queridos Hermanos En Un Momento Tan Importante Tan Importante Y Aquí En Texas Tenemos Libertades Que Tenemos Que Defender Y Tenemos Que Defender Las Número Uno En Oración Y Número Dos Con Nuestras Convicciones Prácticas Hace Mucho Que No Los Tenía Tan Atentos Y Conste Que No Me Quiero Postular Para El 2020 Muchos No No Saben Que Los Fundadores De Nuestra Nación Tenían Convicciones Cristianas Tan Profundas Muchos No Saben Que El Presidente Washington George Washington Dijo Dijo Es Imposible Gobernar Una Nación Correctamente Sin Dios Y Sin la Biblia Y hoy en Día Tenemos Mucha Gente Que Está Queriendo Gobernar Esta Nación No Solamente Ignorando La Palabra De Dios Sino Sino Deliberadamente Presentando Una Plataforma Que Es Anti Bíblica Y Anti Cristiana Porque Una Cosa Es decir Bueno Sabes Que Mis Preferencias Personales Son Estas Ok Nadie Puede Obligar A Otra Persona A Creer Como Él Cree But By God We Need To Stand Up When Someone Is Trying To Change The Laws Of The Land And Forced To Live According To Different Principles Tenemos Que Aprender A Respetar Las Convicciones Personales Pero No Tenemos Por Que Aceptar Cambios Constitucionales Que Nos Roben De Las Libertades Que Dios Nos Dio En Su Palabra De Dios Y Que Todavía Todavía Son La Ley En Esta Tierra Y Tenemos Nosotros Que Orar Y Decir Gracias Señor Que Tú Nos Has Puesto En Un Tiempo Como Este Para Hacer Tu Voluntad Otro De Los Constitucionalistas John Adams Escribió Nuestra Constitución Fue Hecha Únicamente Para Gobernar A Un Pueblo Que Valora La Moral Y La Religión Es Totalmente Inapropiada Para Gobernar A Cualquier Otro Pueblo No Wonder Con Razón Hay Tantos Ataques En Contra De La Libertad Religiosa Y De La Constitución En Esta Nación Y Aquí Quiero Hacer Un Paréntesis Nosotros Como Iglesia Estamos Protegidos Por La Constitución Y No Solo Eso Sino Que Hay Leyes Federales Que Nos Protegen Y Entre Paréntesis Hace Rato Hice Énfasis En La Importancia De Que Tú Le Des Al Señor Tus Diezmos Tus Ofrendas Y Que Tengas Una Visión Para El Futuro Y Siembres De Una Forma Consistente Y Quiero Hacer Una Aclaración No Tenemos Absolutamente De Acuerdo A Las Leyes Actuales Ninguna Responsabilidad Ni Ninguna Obligación De Darle Al Gobierno Información De Nuestros Miembros Eso Es Muy Importante Porque Nosotros Podemos Expedir Recibos Deducibles De Impuestos Para Aquellos Que Los Solicitan Y Que Los Quieren Aplicar A Sus Declaraciones Personales De Impuestos Y Una Cosa Si Les Digo Como Iglesia Estamos Convencidos Que Tenemos Que Contribuir Para La Salud Financiera De Nuestra Nación Y Cómo Lo Hacemos A Través De Nuestros Impuestos Y A pesar De Que Nos Duele Pagar Impuestos Lo Hacemos Bueno A veces A mí Me Duele Diezmar Y Diezmo Y Como Dijo El Hermano Myers Si Te Duele Dar Hermano Sigue Dando Hasta Que Se Te Quita El Dolor Y Pagamos Nuestros Impuestos Porque Yo Prefiero Pagar Impuestos A Que Se Me Desarme Mi Auto Por Por Tanto Bache En Las Calles Como Ustedes Saben Yo Viajo Mucho Por Latinoamérica Y Cada Vez Que Voy Siendo Sangoloteado En Una Calle De Latinoamérica No Voy a Decir Cuáles Países Estuve Visitando Recientemente Pero Llego Literalmente Con El Estómago Revuelto De Tanto Sangoloteo Me Bajo Del Auto Y Digo Señor Perdóname Por Quejarme Cuando Tengo Que Pagar Impuestos Porque Son Mis Impuestos Los Que Hacen Que En Las Calles No Haya Tanto Bache Y Tú Dices Bueno Pero Es Que Todavía No Estoy Totalmente En Condiciones Tú Sabes Como De Que Pueda Pagar Impuestos Claro Que Si Puedes Claro Que Si Puedes Si Estás Trabajando Como Sea Que Sea Que Estás Trabajando Puedes Pagar Impuestos Como Sea Que Sea El Gobierno No Sabe Más No Es Dios Ni Tiene El Don De Palabra De Conocimiento Ni Son Adivinos Lo Único Que Sabe Es Que Nosotros Contribuimos Con Nuestra Fuerza Con Nuestro Trabajo Y Con Nuestras Oraciones Porque Amamos Esta Nación Y Le Queremos Hacer Bien A Esta Nación Y Estamos Aquí Clamando A Dios Padre Se Propicio Esta Nación Ten Misericordia De Este País Y Cuando Esa Voz Es Escuchada En El Cielo Te Aseguro Mi Hermano Que También Es Escuchada En La Tierra Y Esta Tierra Que Es Bendecida Por Mis Palabras Y Por Mis Oraciones Va A Clamar A Dios Por Mi Y Va A Hacer Una Conexión Que No Puede Ser Robada Ni Quitada Por Ninguna Persona Abraham Lincoln Dijo Mi Preocupación No Es Si Dios Está Del Lado Nuestro Mi Preocupación Más Grande Es Que Yo Esté Del Lado De Dios Porque Dios Siempre Tiene La Razón Y En La Recta Final De Mi Mensaje Quiero Decirles Cambiemos Nuestra Expectativa Cambiemos Nuestra Expectativa Esta Nación Es Tan Grande Tan Poderosa Tan Fuerte Tan Diversa Mis Hermanos La Persona Que Gobierna En La Casa Blanca Sea Quien Sea No Es Más Poderosa Que Todos Los Ciudadanos De Esta Nación La Persona Que Gobierna No Tiene Más Autoridad Que La Fuerza De Esta Nación Y Yo Quiero Decirte Lo Que Pasó El Martes No Cambia Absolutamente La Posición Del Corazón De La Inmensa Mayor De Los Ciudadanos De Esta Nación Que Entienden Que La Migración Es Algo Positivo Bueno Y Saludable Para El Futuro Social Económico Y De Prosperidad Para Esta Nación Y Eso No Lo Cambia Ninguna Ninguna Elección Todavía Hay Una Inmensa Mayoría De Ciudadanos De Esta Nación Que Entienden Ese Principio Ahora Voy a Decir Algo Que No Se Si Tenga Que Salir Corriendo Cuando Termine De Predicar O No Pero Tú Puedes Sentirte Agraviado Ofendido Lastimado Por lo que Dijo El Presidente Electo Yo En lo Personal Ya Lo Perdoné Número Uno Porque Me Lo Demanda La Palabra De Dios Número Dos Porque Entiendo Que Muchos Anglosajones No Tienen Un Entendimiento Pleno Y Una Persona Como Él Que Ha Estado Una Buena Parte De Su Vida Viviendo En Una Esfera En La Que Hay Muy Poca Influencia De Otras Culturas No Tienen Un Entendimiento Completo De Quienes Somos Y La Ignorancia Muchas Veces Hace Decir Cosas Que No Son Correctas Yo Ya Lo Perdoné Por Lo Que Dijo No Puedo Vivir Ofendido No Puedo Vivir Ofendido Porque Si Vivo Ofendido Entonces Estoy Entrándole Al Juego De Resentimiento Y Odio Y No Soy Yo Mejor Que El Que Me Rechaza No Soy Yo Mejor Que El Que Me Discriminar Y No Hablemos De Discriminación Porque En Todos Nuestros Países Muchas Veces Hay Una Igual Y A veces Hasta Peor Discriminación De Unos Contra Otros Yo Soy Mexicano Y Te Puedo Decir Que En México Hay Igual Y A veces Hasta Peor Discriminación Dependiendo De Que Tan Prieto O Blanco Eres Y Todos Somos Mexicanos Yo No Puedo Vivir Ofendido Tengo Que Vivir Con Una Expectativa Gozosa De Las Cosas Buenas Que Dios Ha Preparado Para Mi Esta Nación Es Más Grande Y Más Fuerte Que Un Ciclo Electoral Esta Nación Tiene Más Futuro De Lo Que Pueda O No Una Persona Hacer Y Yo Te Quiero Decir Algo Mi Hermano Mi Hermana Este Gobierno Hará Cosas Buenas Y Hará Cosas Malas Igual Que Lo Hizo El Gobierno Del Presidente Obama Igual Que Lo Hizo El Gobierno Del Presidente Bush Aunque Le Tengamos Más Cariño A Él Por Ser Tejano Todos Los Presidentes Han Hecho Cosas Buenas Y Cosas Malas Pero Si Nosotros Nos Apanicamos Porque Hemos Estado Leyendo Basura Tras Basura Tras Basura En las Redes Sociales Y Nos Llenamos De Amargura Y De Resentimiento No Somos Mejores Que El Que Se Pone Un Cono Blanco En La Cabeza No Somos Mejores El Desafío Mis Hermanos Es Ser Llenos Del Espíritu Santo Ser Llenos De La Palabra De Dios Y Ser Contribuyentes Y Productores De Una Nación Que Queremos Que Nuestros Hijos Hereden Una Nación Que Está Fundada Todavía Bajo Los Principios De La Palabra De Dios Y Eso No Vamos A Permitir Que Cambie Y Por Eso Y Voy A Decir Quizás El Más Controversial La Más Controversial Declaración De Todo Mi Mensaje En Ese Sentido Si Entendemos Que Nuestros Principios Vas A Tocar O No Si Entendemos Que Nuestros Valores Se Alinean Con Con La Palabra De Dios Y Que Si Comparamos Las Dos Plataformas Propuesta Por Propuesta Objetivamente Removiendo A Los Candidatos Y Solamente Comparamos Las Plataformas Todas Las Propuestas Y Voy A Ser Brutalmente Honesto Con Ustedes Todas Las Propuestas De La Plataforma Que Ganó Nos Benefician Excepto Una Todas Todas Las Propuestas Excepto Una Se Alinean Con Nuestra Postura Conservadora Bíblica La Propuesta Migratoria No Pero yo No Voy A Vender Mis Convicciones Solamente Solamente Porque Un Candidato Me Ponía Una Zanahoria Enfrente Y Me Dice Si Votas Por Mí Voy A Voy A Hacer Que Haya Una Reforma Migratoria Y Te Vas Detrás De La Zanahoria Y No Te Importa Todas Las Demás Propuestas De Esa Plataforma Porque Lo Único Que Quieres Es El Beneficio Y No Estás Pensando En El Bienestar De Tus Hijos Y De Los Hijos De Tus Hijos Por favor Perdónenme Si No Tengo Las Palabras Correctas Para Explicarles Mejor Lo Estoy Tratando De Decir Pero Creo Que Entienden Mi Corazón Yo Les Amo Les Amo Mis Queridos Hermanos Amo Esta Iglesia Amo A los Que Todos Los Días Se Levantan Con La Esperanza De Tener Un Mejor Futuro Para Ellos Para Sus Hijos Amo A los Que Trabajan Con Tanto Ahínco No Solamente Para Sostener A Sus Familiares Aquí Sino También Para Sostener A Sus Viejitos En Otras Naciones Los Bendigo Los Bendigo Los Bendigo Pero Les Ruego Mis Hermanos Que Oremos Para Que Dios Cambie El Corazón Del Presidente Electo Porque Él Lo Puede Hacer Es Más Fácil Que Cambie El Corazón De Una Persona A Que Cambie Toda La Plataforma De Un Partido Y Mi Mensaje Tiene Que Ver Con El ADN De Esta Iglesia Los Que Han Estado Aquí Ya Por Algún Tiempo Entienden Que El ADN De Nuestra Iglesia Está En Jeremías 29 En El Verso 11 Porque Yo Sé Los Pensamientos Que Tengo Acerca De Ustedes Dice El Señor Pensamientos De Paz Y No De Mal Para Darles El Fin Que Esperan Y Esta Escritura De Jeremías Tiene Que Ver Y Ya Me Han Escuchado Varias Veces Decir Lo Lo Vuelvo A Repetir Ese Verso 11 El 11 Dice Lo Que Dice Por Lo Que Dicen El 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Y 10 No Puedes Llegar Al 11 Saltándote 4 11 10 10 10 10 10 Dice Que Tú Y No Podemos Huir Y No Podemos Abandonar Nuestro Puesto Sino Que Tenemos Que Hacer Tres Cosas Y Son Edifica Casa Y Habítala Planta Huerto Y Come De Su Fruto Y Cásate Y Ten Hijos Porque En Estas Tres Cosas A Esta Tu Principal Conexión Con La Tierra En Estas Tres cosas está tu principal contribución a esta nación y si tú contribuyes by God no one will want you out of this place, si tú contribuyes vas a ser una persona que vas a ser deseable y ya hay indicios de un cambio de corazón esta mañana Daniela me enseñó una noticia de una de las declaraciones que hizo el presidente electo cuando le cuestionaron sus políticas migratorias y él fue muy claro en decir vamos a deportar a los malhechores a las mafias y yo digo amén porque son los mismos que nos roban a nosotros son los mismos que nos hacen daño a nosotros son los mismos que le venden drogas a nuestros hijos que los saquen y si tú eres uno de esos y estás aquí arrepiéntete porque el Señor te va a dar misericordia pero dijo claramente que hay mucha gente buena y que van a reconsiderar lo que se debe de hacer y eso puede tardar no solamente meses puede tardar años esa reconsideración y ese estire y afloje believe it or not puede hacer que avance una propuesta de reforma más rápidamente que si hubiera avanzado tratando de forzarla solamente desde un lado así es que no pienses que Dios está ajeno a lo que está pasando no pienses que Dios no escucha tu oración no pienses que Dios no ve tus lágrimas mi hermano Él las ve no pienses que Dios está ajeno a tu situación familiar Él no ha abdicado a su trono y Él dijo yo soy el que te guarda no me voy a dormir no me voy a dormir y una cosa si te digo así como el ángel le dijo a los discípulos en Hechos capítulo 1 verso 11 varones galileos porque estáis mirando al cielo porque están allí nomás mirando al cielo este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo así vendrá como le habéis visto ir al cielo como diciendo ya se acabó el show se acabó la película cuantos van al cine y se quedan hasta ver los últimos logos ahí en la pantalla como diciendo pague 13, 15 dólares ahora le saco jugo a todo hasta hasta las letritas últimas el ángel está diciendo se acabó la película prendan la luz órale vamos a trabajar vamos a hacer lo que hay que hacer no podemos estar llorando ni pensando en lo que se acabó porque hay una nueva etapa y un nuevo capítulo que viene que es mejor que el anterior ponte de pie y apláudele al Señor ponte de pie y apláudele al Señor y dile oh oh senda la masiria la vaca senda la bateria eclesiastes capítulo 11 en el verso 4 dice el que al viento observa no sembrará y el que mira a las nubes no cegará no te paralices por el temor no te paralices pensando en que va a pasar yo te digo no tengo ningún tipo de inteligencia humana pero tengo la inteligencia del Espíritu Santo bueno si tengo un poquito de inteligencia pero me refería a inteligencia en el sentido de me dijeron si hay un si hay una frase que detesto es por ahí dicen quien no pues dicen yo prefiero no tener absolutamente ningún tipo de inteligencia del dicen y buscar la voz del Espíritu Santo y la palabra de Dios y yo quiero decirte si hay un tiempo en la historia de nuestra nación en la que deberías de estar seguro de que no va a haber ninguna acción ilegítima e irresponsable del gobierno en tu contra es ahorita mis hermanos no sé si me están escuchando pero más que nunca este tiempo es un tiempo en el que hay tanta tensión que nadie puede hacer lo que se le pegue la gana por eso es que aún el principio que dice que la ley del Espíritu está en una constante tensión con la ley que opera en nuestros miembros la ley del pecado y de la muerte y esa ley está en una constante tensión y la conclusión es para que no hagan lo que quieren lo mismo está pasando hoy en día en la política y en el gobierno hay una tensión tan grande que está siendo permitida por Dios para que ningún hombre haga lo que quiere hacer sino que los propósitos de Dios se puedan avanzar en esta nación en el nombre de Jesús de Nazaret Él está sobre el trono todavía Él está sobre el trono todavía vamos clama a Dios clama a Dios por tu casa clama a Dios por tu familia clama a Dios por tus hijos clama a Dios por los hijos de tus hijos esta nación es bendita esta nación está llena de esperanza esta nación está llena de fe y vamos a seguir trabajando vamos a seguir edificando casas vamos a seguir plantando huertos los que están solteros cásense los que no tienen hijos tengan hijos porque esta es la forma en la que tú vas a contribuir viene la gloria de Dios sobre esta nación y nadie lo va a poder quitar en el nombre de Jesús Pastor Gabriel ven pon tu mano en tu corazón y di conmigo Padre bueno te doy gracias que tú eres mi padre y yo soy tu hijo y no he recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor sino que he recibido el espíritu de adopción por el cual clamo Abba Padre tú eres mi padre mi futuro está en tus manos y te doy gracias que tú abres camino donde no lo hay tú das fuerzas al cansado tú le das ánimo al desanimado y yo recibo de tu bien de tu gracia y de tu presencia en el nombre de Jesús de Nazaret y si lo crees dale un aplauso al Rey